Varias de las obras que ha inaugurado este gobierno, varias de las obras insignia, eran obras que tenían años, muchos años de atraso. Le ha dado un enfoque muy importante a continuar y terminar lo que ya estaba hecho. Precisamente ayer, creo que fue que vino el periódico, que trabajarán con la carretera de Punta Rusia, la cual empezaron a construir en los tiempos de Balaguer, y todavía no lo habían terminado. Y es una zona turística, es una zona de desarrollo turístico. Total. ¿Cómo es que los gobiernos de Leónel Fernández, Andrés Lomedina y Polito Mejía no habían terminado esa carretera? Lo mismo pasa con la presa de Montagrande. Ciertamente que la obra ya estaba avanzada, pero es una obra que tenía muchos años de atraso. Entonces me parece que es muy, muy importante, para responder a tu pregunta, me parece muy importante que un gobierno dé continuidad, porque antes teníamos la costumbre de dejar abandonadas las obras de gobiernos anteriores, porque se asociaba que esa obra es de ese presidente. Si la termino, le estoy dando continuidad al legado de él. Y eso era algo bastante inmaduro. Perjudica. De modo que es muy importante, me parece muy positivo, que el gobierno le dé continuidad a esas obras. De modo que es muy importante, no se puede olvidar de él.